Y no vamos a permitir que violen esos derechos que hemos ganado a los pueblos indígenas internacionalmente y nacionalmente. Ahora en el Estado de México, por fin los pueblos indígenas se han despertado. Y no nos vamos a dejar, no vamos a dejar que nuestras tierras nos las quiten para que vayan y contaminen con las grandes ciudades. Hermanos de las grandes ciudades, hemos venido solamente a decirles que el agua que ustedes toman, que el oxígeno que ustedes respiran, ese oxígeno está a punto, se está exterminando todo lo bueno. El agua lo están contaminando con todo lo que están haciendo, los proyectos que vienen. Y por eso estamos aquí los pueblos indígenas para defender también a ustedes, lo que ustedes toman, lo que ustedes respiran, porque los pueblos indígenas no estamos dormidos. Estamos pidiendo que nos respeten nuestros derechos que están plasmados en los artículos de la Constitución y en los convenios y tratados internacionales. Por eso estamos aquí, para defender lo que ustedes todavía toman, el agua y lo que ustedes respiran, el oxígeno. Están afectando los puestos azúceros, están aventando las lagunas, las humedales con las autopistas que están tocando. La montaña, la montaña se está destruyendo. Y ustedes son los afectados también, no solamente las comunidades indígenas vamos a ser afectados, pero también ustedes, escuchan, porque cuando... ¡Somos dos montes, amor! ¡No las conquistas! ¡No las conquistas! ¡Por favor queremos! ¡No las conquistas! ¡Estamos aquí! ¡No las conquistas sin su dinero! ¡No las conquistas! ¡No las conquistas! ¡No las conquistas! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal 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 y activa la campanita!